¿Qué es la segunda marcha que hacemos? Hasta que nos digan la verdad, hasta que agarren a estos delincuentes Vamos a marchar sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, por ahora Pero si nos obligan a cortar una avenida, una autopista, lo vamos a hacer Queremos que baje alguien de la justicia, de arriba, pero bien de arriba Para que nos den explicación de lo que está pasando en el país, no solamente a nosotros Noche hablé con el comisario, una excelente persona que se está portando muy bien con nosotros Con todos los muchachos acá, concreto a concreto todavía no hay nada Sí hay algunas pistas, pero bueno, cuando ellos nos digan quiénes son Nosotros vamos a estar un poco más tranquilos Los muchachos, los vecinos siempre algo saben, pero se les está entregando toda la información a la policía Para que pueda actuar libremente Se han portado muy bien con nosotros, estamos muy agradecidos de ellos Porque han actuado muy bien hasta ahora, se están portando muy bien Se les está brindando toda la información que llega acá a los muchachos, a nosotros Lo podemos pasar, pero siempre los que deciden son ellos y actúan El día jueves a las 18 lo volvemos a hacer acá Pero si no tenemos ninguna respuesta hasta el día jueves El día lunes de la próxima semana vamos a hacer una marcha mucho más grande Y el lugar lo vamos a elegir entre nosotros Que nos disculpen las personas a quien molestemos, pero lo vamos a hacer Ojalá que la justicia exista, como yo digo Que no la salgamos a pedir, que exista para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!